¡Dami! Tengo una cosa para ti. Que vengo desde Figueras, 11 horas y media de viaje. Ay, la pluma, la pluma de este chico, de verdad lo que estás estudiando. ¡Dami! 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 ¡Dami David, se me va a terminar la peli. David, tengo esto para ti. ¿Te acuerdas? De acuerdo. ¿Qué tal? Mi corazón. Escúchame. ¡Ay, mi foto! Vamos a subirlo para ti. Escúchame. David, tengo esto para ti. Por favor, la foto de Maritán, porque te voy a decir que mi ángel no ha podido venir. ¡Pero sácame una con él! David, esto es para ti. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. David, esto es para ti. David, David, ¿dónde vayas? No, por qué. David, dígame, dígame. Pero aquí, 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 aquí. No, no, por favor, aquí. Que somos del tema, española. David, David, esto es para ti. David, esto es para ti. Esto es para que sepa lo que tienes que elegir. Sí, que se ve feo. Gracias. 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 Gracias.